Hola a todos los estudiantes, los jóvenes, los no tan jóvenes, bienvenidos a un nuevo video de Sala de Historia. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué significa el concepto? ¿Cómo se entiende la constitución de nuestro país? Los invito a ver el siguiente video. El concepto Estado de Derecho alude a aquel Estado en que tanto los gobernantes como los gobernadores deben someterse a ciertas normas fundamentales obligatorias. En el Estado de Derecho Liberal del siglo XIX existían dos principios fundamentales. El primero de ellos era la supremacía de las ideas individualistas y democráticas y el segundo una supremacía del orden jurídico en la organización política del Estado. Las ideas centrales de este Estado de Derecho eran la división de las funciones públicas o división de los poderes, la importancia de la representación popular en la elaboración de las leyes y la función legislativa que se ejercía con pleno respeto a las garantías o libertades individuales. En el Estado de Derecho del siglo XX y a la actualidad, se incorpora a las funciones estatales la protección efectiva de los derechos económicos y sociales de la población. También se busca compatibilizar los derechos del catálogo liberal o las libertades individuales con los derechos económicos y sociales. El Estado pasa a una activa intervención en el mundo social, por ejemplo en la seguridad social, las pensiones, el subsidio de desempleo, entre otras. También existe una creciente fusión entre el área pública y privada del derecho. Por ejemplo, el Estado pasa a regular los requisitos del contrato laboral entre el empleador y un trabajador, en el que hasta entonces se consideraba como parte del derecho privado y por ende estaba reservado exclusivamente a la libertad de las partes contratantes. Después de la función liberal del Estado de Derecho, el concepto evolucionó durante el siglo XX hacia la formulación de un Estado social de derecho, en la perspectiva de compatibilizar el capitalismo con el bienestar general de la población. La Constitución no señala explícitamente el Estado de Derecho como un principio jurídico ni político en la conformación del Estado. Sin embargo, existen diversas normas que lo definen y tutelan, especialmente los artículos 6, 7 y 8 que se refieren a las siguientes materias. La supremacía constitucional e interpretación conforme a la Constitución, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de responsabilidad y el principio de distribución del poder estatal en órganos diferenciados. En estrecha relación al Estado de Derecho se encuentra la supremacía constitucional. Al respecto, la Constitución señala en su artículo 6, Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden constitucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. En este artículo se plantea el principio de supremacía constitucional, en virtud de la cual la Constitución es la norma superior del orden político a la que deben someterse tanto los gobernantes como los gobernados. Más adelante vamos a estudiar en profundidad sobre las funciones del Estado. Cómo estas se dividen, cómo funcionan, cuáles son sus implicancias en nuestro país. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir, dejar tu like y activar la campanita para cualquier información. Estamos subiendo videos periódicamente. Recuerda también seguirnos en Instagram. Esto es Sala de Historia. ¡Quedate en casa!